¿Quién no conoce en algún lugar del centro, donde estaban los centros de manzanas hoy, hay 3, 4, 5 unidades habitacionales? Porque una persona se le ocurrió hacer en el patio de la casa 4 viviendas para alquilar y las alquila. Lo que dice el intendente en relación a esto es, mire, ¿sabes lo que pasa? Es que la gente comienza a hacer una construcción en un lote determinado, con la anuencia de los arquitectos, y después van a pedir el permiso de edificación. Dice, hay una responsabilidad que obviamente no se puede eludir que es del municipio, pero hay una responsabilidad fundamentalmente de la gente que primero edifica y después pedir el permiso de edificación. ¿Ustedes comparten esto? No, no, a ver, que eso puede pasar en la realidad, puede pasar. Ahora, el municipio es quien debe regular para que eso no pase. Es el Estado el municipio, no puede decir, ah bueno, la gente empieza a construir, después los arquitectos, bueno, se sentará con los arquitectos y armará una ordenanza en la cual aquel arquitecto que no presente el inicio de obra será sancionado. ¿Cuál es el problema? El municipio tiene poderes, tiene facultades para encarar estas situaciones. Entonces, lo que ha ocurrido es un crecimiento completamente desordenado en el casco céntrico de la ciudad, y vos hoy tenés en Manzanas, donde había antes 30 unidades habitacionales o 25 unidades habitacionales, tenés 50 o 60. ¿Qué significa esto? Como decimos en el comunicado, una ecuación básica que cualquiera puede entender. Son miles de metros cuadrados de nuevos techos que desaguan en los viejos desagües, en los desagües de la infraestructura desagüe de la década del 80. Entonces, ¿cómo no va a colapsar el sistema? Es lógico que empecemos a tener problemas en lugares donde antes no teníamos, porque hay masas de terreno que se incorporan, que eran bajas, y que la gente construye allí, y que el municipio autorizó, y un conjunto de nuevas unidades habitacionales que el municipio también autoriza, porque hay un reglamento de edificación que es viejo, y que no se modifica, y que también es responsabilidad de los concejales. El otro día escuchaba un concejal, del Ejecutivo también, lo veía discutir en una red social con una arquitecta, y le decía a la arquitecta que hay que ayornar el reglamento de edificación, y el concejal le decía que, bueno, que ellos convocaron a los arquitectos y que los arquitectos no fueron a las reuniones, fueron a una, fueron a dos y fueron a tres, y que sería bueno que vayan a las reuniones. Yo pregunto, ¿quién es el concejal? ¿El arquitecto o el que estaba hablando? La verdad me dio vergüenza. Los concejales tienen que asumir que si tienen que contratar un conjunto de profesionales para desarrollar el reglamento de edificación, que deberían hacerlo, que lo hagan. ¿Cuál es el problema? Yo digo, todo esto que estamos hablando, tanto el crecimiento desordenado en determinados sectores de la ciudad con incorporación de nuevos barrios, como el crecimiento del casco, ha sido habilitado por la municipalidad, y también el ritmo de obra de la municipalidad no ha acompañado ese crecimiento. Entonces, se ha permitido todo ese crecimiento y el ritmo de obra no ha acompañado. Entonces, nosotros tenemos algunas propuestas para esta situación. Y ante esa situación, ¿qué es lo que proponen ustedes? Bueno, nosotros tenemos dos propuestas. La primera sería que a partir de ahora, de este momento, todos los nuevos loteos, la municipalidad exija al vendedor que se levanten hasta una altura, que es la que va a decidir el ingeniero, el secretario de Obras Públicas de la municipalidad, y que todos los nuevos loteos estén a la misma altura, o dependiendo, eso lo va a decir el ingeniero, el especialista, depende del lugar donde están, que todos tengan que levantarlo antes de venderlo, ya que van a sacar un buen rédito económico al venderlo, pueden tirar... Dos camionadas de tierra para poder levantar. ¿Qué pasa? Nosotros decimos que la municipalidad tiene que exigirlo primero porque es el Estado, y otra porque no puede quedar que, diríamos, que los vecinos los levanten o no a su manera, ¿no? Tiene que ser toda una altura donde, porque si no yo lo levanto a una cierta forma, y el vecino, culpa mía, se le va a inundar todo. Esto es una cuestión que tiene que reglamentar la municipalidad, para eso está. Yo pienso, porque yo el otro día, hablando con un concejal justicialista, me dice que nosotros somos los rebeldes, nosotros somos rebeldes, y no, lo que quiero decir, nosotros no somos rebeldes, somos el peronismo que trabaja en la ciudad, nosotros siempre venimos con proyectos, de hecho yo no escuché un proyecto todavía, de octubre hasta ahora, que trate un tema delicado de la ciudad. Pero con el tema puntualmente de los desayugos privales, digo, lo que plantea la internet es, mire, hay un proyecto que tiene por lo menos 5 años, que se necesitaban 14 millones de pesos en la ciudad, para hacer desayugos privales. Por lo menos. Sí. Traslademos eso, si hace 5 años ese proyecto, hoy debe costar 40 millones de pesos, no sé, digo, una cifra absolutamente imposible de pagar con el colectivo. ¿Qué es lo que proponen ustedes, como para que no quede agua en los lugares donde queda, por ejemplo? No sé, estoy hablando del predio en las inmediaciones del RAC, estoy hablando de Belgrano y 25 de mayo, yo estoy hablando de Sarmiento y Córdoba. Obra pública por parte del municipio. ¿Quién dice que vale 50 millones? Bueno, hay un proyecto que dice que ambicioso, para reestructurar todos los desayugos privales de la ciudad, costaba 14 millones de pesos hace 5 años. A veces los proyectos se hacen justamente para eso, las estimaciones se hacen para no hacer los proyectos. Entonces, yo digo, una municipalidad como la nuestra, que recauda, bueno, presupuestariamente este año va a estar en el orden de los 50 millones de pesos al año, no puede destinar un porcentaje constantemente para solucionarlo, no digo mañana, estoy hablando en el largo plazo, esa es la falta de visión del municipio, lo que pasa es que trabajan para la elección, trabajan cada 4 años, entonces te dicen, bueno, yo en 4 años voy a disponer este presupuesto, entonces yo no puedo encarar ninguna obra, ninguna obra. Entonces, el municipio no puede encarar paso a paso, en 10 años, en 5 años, en 10 años, en 15 años, una obra en la cual parte de los fondos provengan del municipio, parte de los fondos provengan de la provincia, parte de los fondos provengan de la nación. Había una reforma tributaria muy importante en la provincia de Santa Fe, que le ha significado de un año a otro, el que escuche la gente, un crecimiento de los recursos en la Municipalidad de San Carlos Centro del 45%, el intendente no contó eso, se lo cuenta la gente. Entonces, en definitiva, lo que ocurre es la falta de voluntad, la falta de trabajo estratégico a largo plazo, solamente se trabaja para la elección, se piensa que en ese momento, el proyecto, supongamos que eran 14, tal vez eran 10, tal vez eran 5, se podría haber encarado, empezado, y no es una cuestión que reba resolverlo un intendente, lo pueden resolver varios intendentes. Está bien.